Música Hacía más de un año que Saila Durkal, 39 años, no regresaba a su país, que no reaparecía ante su público español, y lo cierto es que su imagen actual ha sorprendido a propios y a extraños. ¿Qué pasa si Saila Durkal? Un aspecto más rehecho con unos kilos de más que, sin duda, le otorgan un mayor atractivo. Sin embargo, la cantante no ha querido hacer ninguna referencia a este cambio. Este pasado fin de semana concedía una entrevista para el programa Viva la Vida y, para ella, optaba por un atuendo oscuro que disimulaba su nueva figura. Es más, la propia Saila intentaba justificarse ante Emma García, 45, pretextando, sucintamente, que, había dejado de fumar, a raíz del gran susto de su vida, Saila en su último acto. G3 con unas mallas negras, una camiseta holgada en tono gris y una chaqueta de traje también en negro, la hermana de Carmen Morales, 48, desviaba en todo momento cualquier cuestión espinosa acerca de su vida. Con el mismo outfit y la misma actitud, Saila acudió a los Premios Máximo Orgullo Hispano 2019 donde se reencontró con grandes amigas como Febra Lorente, 67. No cabe duda de que, pese a esta drástica transformación, Saila está viviendo uno de sus mejores momentos tanto personales como profesionales al dejar atrás su tragedia, tan en el pasado quieres a Saila dejar su doloroso pasaje que todos los medios se han hecho eco de su sorprendente, y por momentos extraño, recelo a la hora de abordar, durante su Face to Face con Emma García, toda referencia a su maltrecho dedo. Te han pasado muchas cosas, hemos estado muy preocupados, tanteaba el ánimo la presentadora. Gracias por estar pendientes de mí, contestaba, seca aunque cordial, la artista, rematando únicamente que cuando compartió aquel suceso en sus redes sociales fue porque, le salió del corazón, sin pensar mucho en el revuelo que habría posteriormente. Y ante la insistencia de la conductora de viva la vida por los pormenores, la intérprete se limitaba, visiblemente incómoda y escondiendo su dedo, a contestar, perdí un trocito de mi dedo, Emma quiso hacer más. Preguntas sobre aquel accidente, pero Saila las esquivó con habilidad, además, la cámara del programa se centró en recoger sus manos, aunque ella jugó con las mismas para que no saliese el dedo. Pero, estabas cortando algo con un cuchillo, le sugirió la presentadora, una pregunta que pareció irritar a Saila, no me gusta hablar de ello, fue una estupidez mía, ya tengo que vivir yo con ello, y no me apetece hablar de eso en sí, reflexionó. Para zanjar, podría haber sido peor, haber estado mucho peor, desde el comienzo tuvo claro que nada le iba a parar y unos pocos días después de sufrir el percance se subió al escenario a cantar, con su mano tapada por una férula negra. Una comparativa de la evolución física de la hija de Rocío Jurado. G3 Agosto de 2018 El mes más duro de su vida La tragedia llegó a la vida de Saila el pasado mes de agosto de 2018, cuando a través de su red social quiso compartir el susto más grande su vida. Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho, comienza escribiendo la artista para continuar con un Solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito. Os quiero. Ver esta publicación en Instagram Gesto de llamar color de piel 3 Corazón morado amor prohibido Una publicación compartida de Saila Durcal Arroba Saila Durcal El 6 de febrero, 2019 a las 12 y 22 del mediodía PST un mensaje muy alarmante que recibió numerosas muestras de cariño por parte de sus fans que, muy preocupados, inundaron la publicación de comentarios transmitiéndole ánimo y fuerza y deseándole una pronta recuperación. Su hermana Carmen Morales se trasladó a México para estar arropándola en tan haciagos momentos. Otro de sus grandes apoyos ha sido su marido y representante, Dorio Ferreira, quien publicó una imagen donde se ve a la cancionada. Su cantante comiendo tranquilamente un sándwich, después de su terapia, Saila Durcal es una cantante de lo más querida fuera y dentro de nuestro país. La hija de la desaparecida Rocío Durcal ha seguido sus pasos en el mundo de la música cosechando muchos éxitos en América. Justamente cinco días antes actuó en la feria del Taco de Dallas, Estados Unidos. Más información, Saila Durcal comparte imágenes de su lenta rehabilitación tras el accidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!